Hay jóvenes que nacieron en el mundo de viejos y por lo tanto... Tienen la rebeldía a veces de manejar la juventud y pelear contra ese mundo de viejos. Bueno, pasaron un montón de cosas esta semana, en realidad pasaron muchísimas cosas y las vamos a compartir con ustedes y también vamos a tener invitados en este espacio que no los vamos a adelantar, pero que realmente es una persona que le tocó hablar por primera vez, hablar de sus sueños, hablar de su vida, hablar de lo que ve y compartir el mundo, ¿no? Y sus vivencias con los otros y fue algo emotivo para todos. Sí, un joven, joven. Joven, con ganas. Con ganas y... Con esperanza. Sí, y sobre todo con la cabeza puesta en el futuro, ¿no? Con la cabeza y el corazón puesta en el futuro. Ah, yo te iba a decir que te iba a corregir, el corazón puesta en el futuro. Porque habló... Además es la forma que lo dijo, ¿no? Sí, porque habló de una manera que es la que nosotros estamos tratando de promover. Por eso lo traemos. Enamorado del proyecto. Por eso lo traemos. Sí. ¿No? Es un tipo sensible además, pero con mucha lógica. Es parte de este país de las maravillas y creo que nos va a servir. Va con nosotros, ¿no? Entra al equipo. Entra. Entra al equipo, entra a jugar al equipo, pero bueno, después. Sí, sí, sí. Ahora vamos a traer algo que no va a traer al equipo. No, tenemos un viejo capitán de un viejo barco sin rumbo. Que se le ha perdido la brújula y que su bitácora de navegación cada día es más triste. Porque recurre a mentiras, recurre a hechos disfrazados y recurre sobre todo a la confusión. A una confusión que cuando hablamos desde un medio de difusión es terrible. Porque ahí hay un tema ético. ¿Te acordás que yo te contaba el cuento de Leo Buscaglia, el cuento del árbol, cuando una maestra le dice a los chicos, dibujen un árbol? Sí. Y un chico dibujó un garabato increíble el árbol, ¿no? Se lo da la maestra y me dice, no, pero yo te di este árbol. Para que dibujaras este árbol. Pero él dibujó su árbol. Y Buscaglia decía que era su árbol donde había jugado, donde había disfrutado, donde había vivido, donde se había golpeado también. Era su árbol. La interpretación de su árbol y de su vida. Y de su experiencia. Bueno, la maestra le decía, este es el árbol y este señor viejo que usted dice, dice esta es mi verdad y no hay otra. Sí. Lo que pasa que... Lo que hicieron durante muchísimo tiempo, ¿no? Lo que pasa que nos tienen acostumbrados a una historia en la cual se nos planteó un modelo de país, o un país modélico. Un país que el mundo lo miraba realmente con orgullo, pero que hace mucho, mucho, mucho tiempo que no existía. O que no existía. Y haciendo un ejercicio de memoria, como habíamos planteado desde el primer programa, de que íbamos a viajar en el tiempo, en el pasado remoto, en el pasado desierto, ir y volver. ¿Para comparar? Sí. Estaría bueno comparar muchas cosas que pasaron en la historia para establecer el porqué, y vamos a nombrarlo a este señor viejo, viejo, capitán de un viejo barco. El doctor Julio María Sanguinetti, que en los últimos días ha establecido sus ocho razones por las cuales no votar al Frente Amplio. Yo me congratulo que el doctor Julio María Sanguinetti tenga ocho, y tan solo ocho razones para no votar al Frente Amplio. Me congratulo por dos cosas. Por las pocas razones que tiene, por la falta de profundidad de sus razones, y sobre todo porque el doctor Julio María Sanguinetti no vota al Frente Amplio. Porque evidentemente quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Y yendo al pasado remoto, hablando de lo que fue aquel país de principios del siglo XX, el país de don José Pablo Torcuato, Valle y Ordóñez, llamado el reformador, para algunos un revolucionario, para otros un liberal radical, pero nunca ni un liberal ni un neoliberal. Un republicano radical, pero nunca un republicano que quisiera mantener el estatus cubano. Y el vallismo que promueve el doctor Sanguinetti es el contrario, en definitiva, a los ideales de Valle. ¿Y quién interpretó el verdadero vallismo? Seguramente a nadie hoy le queda dudas que ha sido el Frente Amplio en los últimos diez años. Que ha dado un impulso tan grande al país como lo tuvo en la primera década, del siglo XX. Cuando uno mira las ocho razones por las que Julio María Sanguinetti plantea el votar a la fórmula de la calle Larrañada, empieza a pensar en el acto personal del doctor Bortaberri, el día 26 de octubre. En esa unión... No me mires para que sea yo la que diga las malas palabras, ¿no? No, no, no. Pero en esa unión, más allá de la mala palabra que solo demuestra cuál es la verdadera tónica de la condición. Esa ida a buscar a Luis Lacalle Pau no es menor, porque no es una comunión nueva. No es algo que pudiéramos decir, no consultó, fue... Era como natural, se sabía que iba a pasar. Y es la conclusión de 80 años de historia. Es la conclusión de 80 años de historia y sucedió 81 años después de un hecho que fue quizás el último gran atentado al vallismo de este país. El 26 de octubre del año 33, mataban a Julio César Aguay. Y el 26 de octubre del 2014, las familias Bordaberri, Lacalle Herrera, se volvían a unir, como aquel octubre del 33, donde don Domingo Bordaberri y Herrera, bisabuelo de Luis Lacalle Pau, estaban generando en la dictadura de Terras la división del Senado del medio y medio y repartiéndose el poder entre aquellos y aquellos representados, el riverismo y el herrerismo. ¿Qué pasa con lo que une al poder cuando el poder se va? Será una pregunta que nos vayamos a hacer más adelante. Y bueno, lo que pasa es que acá lo que los une me parece que es la sancia de poder. Por eso le digo, ¿qué pasa con esas sancias de poder cuando el poder no está, el poder se diluye, se va? Serán preguntas para el día después, para la mañana siguiente, como dice el general, ¿no? Sí. Y dije dice. Sí, sí, dice y dice permanente, ¿no? Yo estaba mirando una de... De las razones. Sí, me quedé en algunas de las razones y realmente hay cosas que tienen un contrasentido. Por ejemplo, ¿no? Habla de que el doctor Vázquez insiste con la política de seguridad y ratifica a Bonomi. Según Larrañaga, Bonomi es el mejor ministro de este gobierno. Eso lo decía Larrañaga cuando estaba desprendido de otro tipo de intereses. Sí, pero lo que pasa es que no podemos tener memoria corta, ni muy corta, porque ya es esa memoria a 15 segundos con Larrañaga, ¿no? Bueno, después establece una cosa que me parece muy interesante. Y acá es como él interpreta al Vallejo. Él dice, el gobierno debe estar en manos de quienes elige el pueblo y no de corporaciones gremiales que manejan con autoritarismo y corrupción la vivienda, la salud y hasta imponen leyes con movilización. Entonces yo me preguntaba... ¿Directamente dirigida al Zunca? Está totalmente dirigida al Zunca. Saludamos a Óscar Andrade. Es verdad. Y saludamos a Óscar Andrade, saludamos al Zunca, que una de las cosas que tuvo y realizó en estos 10 años de gobierno, y en esto que el Zunca ha sido un protagonista de las movilizaciones y de la lucha por leyes que dignificaran al trabajador, cosas que decía Grauer y que llevaron a la muerte de Grauer. O sea, los talleres de empleados que hablaba Grauer, en donde debía concebirse que el trabajador como tal, él y su familia deberían estar cada día mejor preparados para la realización no solo de su labor, sino del futuro de sus hijos. Es lo que el Zunca ha llevado adelante en estos últimos años. Pero volviendo al vallismo, esta frase de Sanguinetti demuestra su concepción de vallismo, contraria al vallismo de José Valle Gordón. Y yo buscando en algunas publicaciones del diario Sesiones de la Cámara de Diputados, encontré una frase que realmente me llamó la atención. Hablando del presidente dice, no tuvo ningún temor en laudar entre el contencioso del capital y el trabajo, y en más de una oportunidad, en la defensa del trabajador, alentó sus movilizaciones. Hoy, haciendo un jueguito, te preguntarán... Ejercicio previo. Sí. ¿Quién dijo esta frase? O ¿a quién se refería esta frase? Y uno puede decir, bueno, sí, Tabaré Vázquez. O con quién identificás. Seguro. Tabaré Vázquez, Mujica. No, esta frase se dijo sobre José Valle Gordón como factor de demostrativo de lo que era Valle Gordón con los trabajadores. Y la dijo una persona no muy ajena, se supone, a Sanguinetti, como era en su momento el diputado Washington Adal. Soldado del foro. El soldado del foro. Una persona que tiene mucho conocimiento del vallismo, mucho conocimiento de lo que es la ideología vallista. y una persona muy preparada. Y en la cual demuestra la antítesis de lo que acaba de decir Sanguinetti. Es decir, el Frente, cuando en un gobierno electo por el pueblo, como lo ha sido, reconoce en las corporaciones las realidades que el mundo actual va necesitando cambiar y la lleva adelante, como la ley de 8 horas de los trabajadores rurales, como ha sido todas las políticas de género. La reglamentación de la tarea de las domésticas. Responsabilidad penal empresarial en ámbitos laborales. La ley del aborto. El matrimonio igualitario. Es decir, porque ahí hay otras corporaciones. Y otras chiquititas, como la bolsa de 25 kilos en vez de 50. O como la ampliación del seguro médico integral, que fue una de las ideas radicales del vallismo de Grauer. O la ampliación del seguro de enfermedad, la ampliación del seguro de maternidad y los días para el padre. Por eso viene, y no nos adelantamos, pero viene dentro de un rato que el otro día cuando se presentaba la última conferencia de Uruguay por Más, que era el Uruguay Agrointeligente, agarren una cosa de inteligencia, porque estuvo muy bueno. Dicen, bueno, esto no empieza cuando los gobiernos frentean plistas. Las ideas empiezan mucho antes y reconoce, va reconociendo en los distintos protagonistas de la historia, no importa de qué partido fueran, los avances que se lograron para llegar a este Uruguay de hoy. Es que el Frente no tiene, no tiene, porque el Frente es una conclusión de movimientos, de ideologías y de personas. No tiene por qué no permitirse el establecer de que el vallismo, como... El Wilsonismo, ¿no? Sí, como el Wilsonismo también, todo lo que son los brancoplorrecistas, como pensamiento de un Uruguay que nosotros tenemos como proyecto, no sea parte integrante, porque en definitiva, a diferencia de otros, de eso se trata la unión, de eso se trata la unidad, de eso se trata, no es la unidad del Frente Amplio, sino la unidad de los uruguayos atrás de un proyecto común, del que vale la pena enamorarse, como lo hemos dicho más de una vez. Si vamos por ahí también, en otro Uruguay, por más, que fue el de economía, en este caso conducido por quien va a ser ministro de economía de un gobierno de Vázquez, actual vicepresidente de la República, se hablaba de una economía de derecha, una economía de izquierda, una macroeconomía de derecha, una macroeconomía de izquierda. Es un poco para comparar con una de tus razones, o con una de las razones de Julio María Sanguinetti, habla de corporaciones. Y hay corporaciones de un lado y hay corporaciones del otro. Lo difícil es lograr el equilibrio. Hay equilibrio en este gobierno del Frente Amplio, y sí, obviamente hay, cuando se va a un consejo de salarios, donde están las dos partes, las dos corporaciones, una de un lado y el otro del otro, y se sale con un 93% de acuerdos. Bueno, eso lo único que demuestra es que el gobierno como tal, fue el mediador inteligente de las situaciones. Y aparte, como bien decía Danilo... Sin comprometer el futuro, nunca jamás. Claro, pero lo que pasa es que Danilo decía una cosa que para mí es muy importante, cuando dice, hay economía de derecha y hay economía de izquierda. Hace poco yo leía en la versión en español de Le Monde, crecer con distribución. Lo que Europa no hizo. Bueno, lo que tampoco se hizo en la época del 90. Es que en realidad esas políticas están absolutamente obsoletas y perimidas. El Frente ha demostrado que se puede crecer con distribución, y ese crecimiento, como lo decíamos en el programa anterior, genera ese círculo virtuoso de seguir creciendo. Por eso la frase uruguay no se detiene, no es solo una frase, es un profundo concepto de cómo se puede seguir avanzando a través de realidades que se han logrado en estos 10 años y sus consecuencias, como lo que va a ser el desarrollo de todo lo que fue el Uruguay agrointeligente, donde existen, digo, cosas que vamos a hablar más adelante, pero que realmente nos posicionan a nivel mundial con una diferenciación brutal. y que también son parte de conceptos de ideas de Wilsonismo. Porque en varias de las frases de Agarra y de otros de los que establecieron lo que son el proyecto del Uruguay Agroindustrial, innovador, inteligente, de la cultura, recogen esencialmente también propuestas que Wilson ya había advertido por allá por el año 84 y antes. Entonces, esa síntesis que el Frente está llevando adelante es de lo mejor del país. Y no hay por qué no decirlo. Sí, el Frente tiene Wilsonismo, sí, claro que tiene Wilsonismo. El Frente tiene vallismo, sí, claro que tiene vallismo. Recoge lo mejor de la traición vallista y recoge lo mejor del wallsonismo. Y por eso, este proyecto ya deja de ser del Frente Amplio para pasar a ser un proyecto creíble y de cual uno se puede enamorar, es un proyecto país. Cuando un proyecto de ley recoge, le pedimos a Lucía que haga el llamado que estábamos anunciando, a ver si Lucía nos... Pero bueno, cuando un proyecto de ley, o cuando los proyectos de ley recogen, que además fueron iniciativas del Poder Ejecutivo, y vale la pena decirlo también, primero le dan una continuidad gobierno a gobierno, como lo hizo Mujica con el gobierno de Tabaré. Es una misma línea, es un mismo objetivo. En un proyecto que no mueve, una coma y una letra, en un candidato que sigue siendo el candidato del Frente Amplio. Hoy a mí me daba alguna dificultad decir de que era candidato a la calle POU, por ejemplo, también. Pero cuando es una línea de continuidad... Pero creo que la calle POU es el candidato del herrerismo riverista. Bueno, está bien, pero... ¿No? Cuando vos en esa cosa encontrás, en los textos de ley, aquello que tiene parte de reglamentar, pero aquello que tiene parte de humanidad, y que tiene parte de sueño y de posibilidad, entonces me parece que las cosas son diferentes. Cuando los textos se humanizan, cuando tienen que ver con la gente, cuando se meten en la vida de la gente y la hacen más feliz, porque la política también se trata de eso. ¿Qué era lo que decía Saulo Díaz? Trabajador de línea del departamento de Atacuarembó, un socialista joven. Él decía, bueno, reconocemos esto, 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 que estuvo muy bien. Pero todavía nos falta. Sí. Es cierto que nos falta, nos falta. Por suerte nos falta. Pero a ver, ¿quién es el que lo puede llevar adelante? Y en este caso es el Frente Amplio. Y ahí está Saulo Díaz. Muy buenos días, Saulo. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un saludo para todo el panel. Te cuento que estoy con el doctor Mario Bianchi. Sí, 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 doctor. Un saludo grande para el doctor y para toda la audiencia del programa que sabemos que es mucha. Y estamos hablando de un país a imaginar, el que se nos viene, el que queremos ver, el que queremos hacer en definitiva. Fue lo que tú planteaste en el Uruguay por más. Sí, sí, la verdad que si bien el Uruguay por más fue un raconto de siete minutos, en lo cual uno, de alguna forma, quiso expresar lo que uno en realidad sueña, en este caso vinculado totalmente a la campaña. Yo creo que el Frente Amplio en realidad es así. Y es lo que me parece que lo diferencia de los más partidos políticos, es el mantener las utopías presentes, un horizonte claro, y caminar hacia él, además de todas las adversidades que te puedas tirar, en base a todas las dificultades que se han tenido, pero siempre tener la visión teclar de cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra utopía. Y bueno, como dice el eslogan del Frente Amplio, que no nos quiten los sueños. Y bueno, me parece que es uno de los principales caminos a recorrer, que se están recorriendo, que queda muchísimo por hacer, y eso lo destacamos en cada intervención que nos toca aportar. Pero bueno, resaltando siempre que el Frente Amplio es una fuerza política, coalición y movimiento, llevando adelante la difícil tarea de gobernar para el 100% de los habitantes, que es algo que también tuvieron que pasar 100 años de historia para que ocurriera. Saulo, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, doctor? Un saludo grande, un gusto en conocerlo. No me diga cómo le va, doctor, y menos cómo le va, doctor Bianchi. Con decirme pocho me alcanza. Soy yo para decirle doctor y salvo a parecer viejo al lado mío. Es una cosa de coquetería total. Ustedes saben que yo siempre, bueno, yo le comentaba que soy oyente del programa y la verdad que ya lo hemos escuchado en otras oportunidades con otros compañeros que han participado. Y bueno, la verdad que la opinión de ustedes nos parece de resaltar y bueno, y también de elevar el programa a ustedes con la calidad que los hacen. Saulo, tú sabes que una de las cosas que más me gustó, digo, el hecho de que uno vea a un joven ir atrás de los sueños, involucrarse en los sueños, pelear por los sueños y poder seguir soñando, en cualquier etapa de la vida le dan los argumentos y las fuerzas para luchar desde uno, desde su propia posibilidad. Y vos contabas una anécdota dentro de la presentación que a mí me llamó mucho la atención y nosotros que con Chris tratamos de hacer esa idea, ese sueño de ir para un lado y para el otro, de buscar lo mejor de todo lo que ha tenido el país y que se resume en este proyecto de un Uruguay de futuro que es el Frente Amplio. Yo te voy a leer una frase nada más que tiene mucho que ver con lo que vos dijiste pero dicha capaz que es hasta un idioma hasta más campechano. Dice, hay que buscar que el trabajador rural tenga, cuando se pueda, su casa fuera del campo donde trabaja, que vuelva a su cacerío con boliche y tenga posibilidad de vida social y familiar independiente. Esa frase la dijo Wilson Ferreira Aldunate en una carta desde el cuartel de Trinidad en 1984. ¿Cuánto de eso hay en el sueño y en la anécdota que vos contaste, no? Sí, sí, la verdad que ese fragmento que tú leías yo conocía y creo que, bueno, Wilson creo que fue un comprometido en todos los aspectos sociales en la vida de un país y sobre todo con la gente de campo. Yo creo que él tenía una visión muy clara de lo que quería la gente de campo y por eso comparto totalmente cuando tú dices que hay una, hay un proyecto frenteamplista que contiene ideales vallistas, evolucionistas estoy totalmente de acuerdo y creo que es la primera fuerza política en Uruguay por lo menos de los últimos tiempos que ha llevado adelante estas ideas que, claro, son complicadas de llevar porque me parece y a veces lo conversamos en diferentes ámbitos que buscar la igualdad la justicia social son cosas que a una gran parte de la sociedad estamos totalmente comprometidos pero hay algunos que no están un poco de acuerdo y bueno, en ese sentido lo que decía Wilson que nosotros compartimos totalmente es una utopía pero nos parece súper realizable a veces me dicen no, capaz que por ser joven que uno tiene entusiasmo y tiene los sueños presentes parece que los jóvenes siempre tienen como ideas locas y son cosas que se pueden cumplir pero nosotros lo vemos muy en un gobierno de frenteampli lo vemos muy posible pero lo vemos posible porque estamos en un gobierno de frenteampli y creemos que vamos en la senda correcta y era una de las cosas que nosotros queríamos destacar en la disertación que nos tocó el jueves pasado vos sabés que con lo que vos decís o con las críticas que a veces recibís cuando te dicen bueno, no porque como sos joven generalmente lo que dicen eso son o los jóvenes viejos o los viejos viejos sí, sí que en realidad empezamos hablando de eso hoy además claro que en realidad su único su único ideal es mantener el estatus quo el estatus quo que durante toda la historia de la humanidad a los únicos que benefició son los poderosos hablando de eso Saúl hablábamos el otro día contigo también esta semana tuvo como una serie de emociones y de cosas distintas que nos tocó vivir ¿no? el tema del acto de la fórmula de frenteamplista en Reiles Reiles que era un lugar de terratenientes es un lugar vinculado a los Bordaberri esa foto de muchas banderas frenteamplistas de muchos peones rurales un almacén cerrado que decía cerrado porque viene Tabaré esas cosas son nuevas entonces entre las cosas no tangibles ¿no? pero que ahora se empiezan a ver también está la libertad de la gente de campo de opinar de manifestarse de expresarse que está dentro de uno de los derechos más que le fueron otorgados en los últimos tiempos ¿lo ves así? sí, sí sin duda yo creo que también tratábamos de ponerlo en el documento yo pienso que la libertad plena la emancipación de la persona pasa fundamentalmente por brindarle la mayor cantidad de oportunidades en el sentido de que pueda estudiar y desarrollarse plenamente como un ser humano la persona cuando se desarrolla plenamente como un ser humano que pueda estudiar puede criar a los hijos puede conocer a su pareja puede casarse o no casarse o sea tener la lección cuando la persona tiene la lección de decidir por propia digamos por propia causal es la persona que ejerce su plena libertad y creo que es uno de los temas pendientes porque si bien se ha avanzado mucho en muchos de los aspectos pero sigue habiendo gente que está muy postergada y sigue siendo dominada por otros y a veces ejerciendo líneas de acciones en cualquier sentido bajo una una dominación que a nosotros nos parece una agarración en este siglo XXI pero sin dudas que lo repito que la la senda es esa como tú decías lo de eso de Carlos Reyes que vos me comentabas que anda recorriendo Facebook es una cosa increíble es muy pensado hace 10 años estamos hablando hace 50 años hace 5 años capaz que era pensado yo creo que el mayor logro que ha tenido el Frente Amplio me parece a una humilde opinión este cambio cultural que se está generando en la sociedad que me parece que es verdadero el verdadero cambio que puede mover otros cambios estructural tú sabes Saulo que ahora cuando vos hablas del sueño de la utopía porque en definitiva cuando hablas del desarrollo humano individual y de la familia sobre todo en el campo uno se pregunta bueno pero ¿por qué sucedió en estos 10 años? y esa utopía a la que uno se arrima porque nunca se llega me parece que tiene unas herramientas que vos mencionaste también mucho en el desarrollo de 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 tu exposición porque toda la situación que se ha venido no es porque el Frente Amplio hoy tenga un poder desmesurado y haga lo que se hacía antes con los partidos tradicionales y con la peonada el trabajador rural y la búsqueda del voto por el voto mismo para mantener el poder atrás de esto hubo 10 años de Plan Saibal hubo 10 años de la SUTU hubo 10 años de Somos de Acá hubo 10 años de la universalización del agua potable de la OCE de colonización del instituto de colonización de el desarrollo de la electrificación rural y hubo 10 años de compromiso y de innovación real como ha sido la trazabilidad como es el el uruguayo agrointeligente no se llega a a este reconocimiento por parte de la familia rural por por algo que se hace solamente del punto de vista electoral sino es un reconocimiento al país que ellos también quieren creo que por ahí pasa seguramente lo que tú mencionabas hemos logrado un bienestar que todavía no es imaginable en algunos pero hemos logrado un bienestar en la gran mayoría y seguimos claramente en la búsqueda de eso y la gente tiene la certeza que es la herramienta política del Frente Amplio la que puede llevar adelante esos cambios que ellos están buscando por eso creo que ese es el reconocimiento por eso es lo que ha pasado en Isidoro Noblía en el Uruguay profundo ¿no? sí, sí, sí no, a mí lo que yo siempre destaco era un poco y lo hablamos en cada intervención que podemos es un gobierno que gobierna para el 100% de la gente algo tan sencillo que no se fija ni en estratos sociales ni ningún tipo y gobierna para el 100% de la población y el 100% está incluida toda esa gente postergada que ha venido siendo postergada desde antaño que es la gente del campo nosotros en otra intervención que nos tocó que nos hicieron una pregunta decíamos que los trabajadores rurales tuvieron que pasar 100 años de historia para que se hayan reconocidos como trabajadores antes no quedaba muy claro que era un trabajador rural primero que no existía la palabra trabajador rural no sabía si era un amigo que teníamos en el campo si era una especie de esclavo mezclado con era una cosa rara muy rara muy compleja era una especie de tabú el trabajo rural rural era un tabú al igual que la empleada doméstica que viene la temática que estamos conversando pero se la podrían poner básicamente a la misma línea y tuvieron que pasar 100 años de historia para que un gobierno les reconociera los derechos les reconociera como trabajadores en Uruguay y bueno los igualara ante una sociedad que lo has potregado de siempre y cuando tú decías recién el Frente Amplio no tiene tanto poder como piensas en el Frente Amplio tiene gobierno yo estoy es algo claro tenemos el gobierno pero el poder sin duda que estamos lejos de tenerlo y eso creo que también es una piedra más en el zapato la cual si nosotros el Frente Amplio se hubiera posicionado de otra manera seguramente los cambios serían mucho más rápidos y hubiéramos alcanzado otras utopías entre comillas porque jamás las alcanzaremos y hubiéramos llegado a otros objetivos más importantes pero lo importante es no perder el horizonte seguir adelante y bueno y me parece que la creo que algo así si usted hace un relevamiento rápido lo que fue la votación en la campaña por ejemplo en este último 26 de octubre hay lugares en la campaña postergada donde hay 10 habitantes que no había ningún voto del Frente hoy en día hay 4 votos 5 votos y eso hace referencia claramente a que las políticas nacionales del Frente Amplio han calado en la campaña y la gente lo vive como propio lo siente como un logro propio y también porque el Frente Amplio también ha tocado temas que son ángidos temas que la gente los siente todos los días son temas palpables de la gente no está hablando de huellas perdidas ni solucionando cosas que no que la gente en realidad no le interesa son cosas del día a día cosas cotidianas que la gente las veía como algo impostergable que tenían que ser ya y bueno y me parece que esta política de certezas de realidad de cumplir los sueños se está llevando adelante sin duda te repito queda muchísimo por hacer y eso es lo lindo que queda muchísimo por hacer y que haya gente comprometida trabajando todos los días para que se cumplan esos sueños un desafío dentro de las cosas que vos dijiste hoy en el Uruguay hay casi 50.000 trabajadores rurales entre 18 y 30 años sí yo quiero que mañana haya 50.000 familias de trabajadores rurales insertas en el medio rural con perspectiva propia con posibilidades propias y no que la mitad o más de esos jóvenes rurales vengan a engrosar el cinturón urbano para seguir generando asentamientos o línea de pobreza como se venía haciendo durante los gobiernos anteriores a ver Saulo ahí el trabajo del Instituto Nacional de Colonización fue muy grande el reparto de tierras el trabajo de línea que tú conocís muy bien y realmente los proyectos son viables porque los recursos humanos están porque en definitiva parte de la riqueza de este país era de los trabajadores era el recurso humano trabajador que tiraba para adelante en aquello que ni siquiera le pertenecía no aparte que ahí está el sueño ¿no? cuando uno como decía queda muchos sueños por cumplir y esto no no se puede tener bueno uno de esos sueños 50.000 familias de trabajadores rurales eso es un sueño de acá a 20 años y bueno en eso estamos trabajando ahora le preguntamos los sueños a Saulo a ver por donde pasan a mí un tema fundamental que usted nombraba anteriormente que lo nombraba el compañero es que no había tiempo para ponerlo en la presentación pero tocó un tema importantísimo que es muchas veces nosotros escuchamos por todos lados que nos dicen que barbaridad y si la gente se viene para la ciudad que barbaridad que porque no se pero yo iba a escuchar porque no se quedan porque no mucha gente dice eso con una ignorancia del tema que a nosotros a veces nos asombra pero gente vinculada al sistema político porque a mí me parece muy fácil y muy cómodo exigir desde los gabinetes públicos y desde la ciudad cuando tenemos todas las comunidades agua, luz, televisión por cable todas las comunidades le alcancen la mano y le pedimos a la gente que se quede en el medio del campo sin tener ni la mitad de estas comunidades pasando millones de sacrificios para educar a los hijos pasando millones de sacrificios para enfrentar los temas sanitarios pasando millones de sacrificios de toda índole y a veces cuando nosotros escuchamos el tema político omitir esos comentarios nosotros la verdad que nos sorprendía porque era un desconocimiento total de la temática que a nosotros la verdad que nos sorprendía pero sin embargo estos avances que se han tenido que yo enumeré en el documento de llegar al 100% de la luz la potabilización bueno, ustedes ya lo nombraron un avance sustancial y una verdadera política para que las familias del medio rural se radiquen en su zona es igualar igualar a una sociedad en servicios que para el campo no existían hoy en día la electricización rural llegaba un 100% hay lugares que tienen luz en la campaña que habían pensado que llegara había políticos en este país que se llevaban la luz a la estancia de ellos y tenían pueblitos a 20 metros y miraban para el costado y a mí no me importa yo quiero la luz yo y los demás que se arreglen como puedan y hoy en día se ha hecho una política inclusiva en servicios y me parece que esa política inclusiva de tratar de igualar lo que es el campo y la ciudad por lo menos los servicios esenciales es fundamental para que la familia se pueda radicar en la campaña y que nosotros si digamos miren este proyecto apunta a que la gente se quede en el campo pero con un sustento social y político de fondo no hablando y dando discurso de los gabinetes y eso me parece sustancial y creo que con esta política que está haciendo Frente Amplio esta política de igualar los servicios esa política de institución que usted nombraba anteriormente es la muchas veces compañeros que están disgustados dicen nosotros teníamos el sueño de tener revolución agraria yo creo que el Instituto de Concesiones está haciendo una revolución agraria una revolución agrícola en el repaso de tierra obviamente que en el siglo XXI bajo un sistema capitalista sí totalmente de acuerdo pero una revolución agraria en sí que bueno para los que estamos en el tema vemos avances sustanciales que nos enorgullecen y que antes como ustedes que ustedes que están bien informados sabrán que el Instituto de Colonización muchas veces pecó dar tierras a amigos y a conocidos en otros gobiernos hoy en día una política a los grupos fundamentalmente se ha promulido el tema de la organización de la gente de la campaña es otro tema fundamental que a nosotros no nos dio el tiempo para desarrollar la gente se tiene que organizar el Instituto de Colonización ha hecho mucho por eso de darle campo al grupo de productores priorizar los grupos la gente ustedes saben que la gente de la campaña está muchas veces a distancias bastante importantes y bueno y esta política de colonización de que la gente trabaje en grupo de que se conozcan de que las familias trabajen en conjunto es fundamental para organizar la gente la campaña es un milagro eso porque antes vivíamos en el lugar de las chacras esto es mío esto es tuyo hasta aquí yo después tú sí digo era parte de una educación que nos fue impuesta durante muchísimos años esa educación de apropiarme y de lo mío es lo único que me importa y acá está la frontera sí y bueno como bien decía él qué equivocado que estaban esos gobiernos cuando planteaban desde sus gabinetes solamente la mejora para ellos mismos olvidándose de los más cuando en realidad cuanto más apostas a los más todos todos absolutamente todos nos terminamos beneficiando ya casi nos estamos yendo Saulo cuánto influyó en definitiva los números lo muestran hoy por hoy es otro de los temas que no deberíamos dejar sin tocar las regionales universitarias en el interior del país y la posibilidad de que todos los jóvenes puedan acceder a ella ese es un tema pero importantísimo por ejemplo yo tengo amigos y te lo digo en caso de quien propia de que la crisis en el 2002 nos agarró justo con 18 años cuando íbamos a estudiar y cortó las patas una generación que fue la generación de los 90 bajo esa política no liberal de la cela tuya individualista que siempre estamos marcados como un poco a fuego es un poco lamentable decirlo pero estamos marcados a fuego por esa política de la década de los 90 y que la universidad era para algunos para algunos que pudieron estudiar para algunos que tuvieran recursos económicos y hoy en día cuando vemos la verdadera descentralización de la educación a través de esta política llevada adelante por el Frente Amplio una descentralización que nos hicieron toda la vida que era imposible llevarla a cabo era imposible era una cosa que era casi que de las cuestiones más difíciles de llevar adelante nos mentieron yo lamentablemente lo tengo que decir yo me sentí totalmente como que me hayan mentido porque el Frente Amplio en 10 años solamente solamente porque a veces nosotros nos olvidamos el tiempo que va si parece que hubiera pasado muchísimo más tiempo parece que hubieran pasado 50 años bueno lo vivimos con intensidad que está bueno hacerlo ¿no? se llevó adelante la descentralización de la universidad a regionales en este caso como está Cuarembó y otras sedes con cursos de verdad con carreras universitarias donde hoy en día este cualquier joven de cualquier departamento que opte por hacer la universidad tiene al alcance de la mano con muchas más posibilidades el poder hacerla y bueno yo creo que los últimos datos que Arocena antes de irse de la facultad el rector de la universidad antes de irse dio datos importantísimos diciendo claramente que antes solo los hijos del universitario accedían a la universidad y hoy en día los hijos de los trabajadores están accediendo un 50% más de lo que eran los datos anteriores y algo que a nosotros nos da una satisfacción enorme y bueno y eso son las cosas que a nosotros nos da nos deja como emocionados de una forma decir que se está caminando por el camino correcto cuando nosotros vemos esos avances que son importantísimos es que nos dicen bueno escucha esos sueños que parecían imposibles parece que están tan cerca pero lo lindo es que nos ha pasado que alcanzamos esos objetivos y automáticamente se nos plantean otros y otros y otros y otros y nosotros nos deja muy conforme esta votación que ha tenido este apoyo popular de la gente este 26 de octubre que nos dice compañeros vamos por la senda correcta vamos a alcanzar esos sueños de utopía para todos los uruguayos y los uruguayas y no para un pequeño sector de la población Saulo conocerte y reconocernos a su vez y estar dentro del mismo sueño de la misma propuesta que es justamente conocer todo lo que está pasando lo que se hizo lo que soñamos en adelante bueno fue un placer te seguimos tomando como parte de de este país de las maravillas ¿no? bueno muchas gracias o de este país a imaginar en definitiva si, si sin duda para mí obviamente estoy ahí incluido sin duda y bueno y lo que queríamos solamente me gustaría decir que ese raconto que hicimos el día del Uruguay por más al final de ese breve cuentito que hicimos simplemente quiere reflejar que hay un Uruguay posible hay un Uruguay posible y siguen estas políticas progresistas no me cabe la menor duda que esos sueños se van a cumplir pero lo que nos deja la preocupación es que vamos a tener que pensar en otros sueños eso es lo que nos deja siempre hay el deber el deber pendiente de seguir soñando y seguir construyendo día a día para que a este Uruguay para todos los uruguayos se le cumplan los sueños a ver 50 millones de habitantes ya es un sueño enorme ¿no? sí y ya te diré otro de los sueños que en vez de 50.000 jóvenes hoy insertos en el medio rural hay 50.000 familias dentro de 15 años sin duda para despedirte se habló una cosa que decías vos este proyecto progresista a mí me gusta hablar de este proyecto progresista sobre todo en este momento de lo que se llama la campaña donde yo dejo de lado solamente el partido político y hablo del proyecto ¿no? y este proyecto progresista está basado también en una frase que para cerrar la dejo tirando ni los recursos escasos pueden ser ajenos o controlados por otro ni la tierra puede ser de pocos otra frase de Wilson Ferreira Lunate tenía gustito Wilson ¿no? Saulo abrazo grande gracias por estar con nosotros y hasta muy pronto bueno para mí fue un placer un abrazo grande para ustedes para toda la audiencia un saludo apretado y nosotros bueno quedando a las órdenes para que ustedes queden necesarios lo que uno pueda aportar siempre estando la salud y bueno escuchándolo porque siempre escuchamos acá desde esta cual un saludo apretado para toda la audiencia un abrazo para ustedes para todos ¿sí? y estamos en contacto prontito bueno muchas gracias cinco minutos lo estamos haciendo señas pero en realidad vinimos al aire hay que usar la voz para para llenar este que bueno que bueno lo de Saulo realmente que los jóvenes tengan ese entusiasmo que se haya logrado contagiar de esa cosa ¿no te da un poquito de cosa cuando vas para atrás en la generación del 83 y volvés ¿no? unamos nuestros miedos en un solo coraje ¿fue? sí fue a ver acá está el coraje ¿no? es que en realidad a mí me me causaba un poco de gracia cuando decían los jóvenes no van a votar al Frente Amplio si en realidad los jóvenes tenían que votar por ellos mismos por sus sueños y entonces iban a terminar votando al Frente Amplio y lo que dice Saulo es realmente muy importante porque no es el joven de la capital sino el del Uruguay del centro el Uruguay profundo en donde ellos mismos generaron estas utopías ellos mismos generaron estos sueños lo decía bien con el tema de las universidades o sea la pérdida de valores lo que se hacía antes la fragmentación de las familias lo que se hacía antes el reparto para todos que lo dejó claro ¿no? para todos y cambió cambió eso digo es respetar también las identidades el somos de acá es una de las cosas que que deja marcado a fuego que Uruguay tiene una serie de identidades que hay que respetar que hay que valorar y que hay que llevar adelante y sobre eso es un poco esto esto de las utopías y esto del país de las maravillas es reconocerlo ¿sabes lo que está bueno de todo esto? o te tengo que decir pocho también lo que está bueno de todo esto es que en realidad queremos hablar queríamos avanzar queríamos hacer esta historia de todos este juego de historia de todos y dijimos bueno una hora por semana no se está quedando corta la hora por semana por suerte esperemos que también le quede corta a los que están del otro lado del micrófono ojalá que sí y ojalá que aporten y que colaboren y que nos cuenten como nos contó Alicia el otro día ¿no? es lindo saber que de Tacuarembota están escuchando la tierra de Gardel que Tabaré reivindicó ¿eh? Gardel es nuestro y está bueno porque son también cosas de identidad y cosas de pueblo que tenemos que marcar a fuego y una de las cosas que también volvimos a hacer a veces hasta sin darnos cuenta ¿no? en este proyecto progresista que queremos llevar adelante el 30 de noviembre hoy estuvieron presentes Valle de Ordoñez Grauer y Wilson y bueno vio como todo ¿no? y ninguna de sus ideas queda afuera y bueno de repente esa es la inteligencia lo decía Garra este país no empieza en el 2005 este país tenía una historia anterior como todas las cosas tienen cosas buenas y tienen cosas malas tienen cosas que han dado continuidad tienen cosas que se han quedado tienen cosas que volvemos te cuento una ¿viste que van a producir alcohol a partir de los moniatos en una empresa en Artigas que va a ser administrada por Alur eso es innovar no eso es copiar ¿a quién? perdón Leo perdón y no me dejes sin nota el miércoles porque me puedo morir Valle de Ordoñez Valle de Ordoñez un día te lo cuenta Leo porque sé que lo sabe más pero Valle lo hacía para tener combustible para su cachila ¿qué te parece? y me parece que dentro de las cosas chiquitas y las cosas grandes y las anécdotas de historias y bueno son esas pero no decir lo que está bien lo voy a seguir no es lo que está bien lo voy a seguir lo voy a acrecentar ¿no? sí lo voy a mejorar de esta forma así y reconociendo todas las cosas que se pueden hacer y increíblemente sin tener un discurso negativo porque tanto se ha hablado del otro lado de lo positivo y sin embargo y sin embargo hoy estamos ante una serie de situaciones que uno se pregunta a ver dos respuestas a dos intervenciones últimas del candidato de la oposición pregúntenle en Astori si va a haber impuestos Astori le contestó no va a haber impuestos pero además él no le tiene que decir a los periodistas lo que tienen que preguntar no está bien pero no no ya está está bien pero digo si le quiere ir a preguntar no se pregunte a veces me pregunto si hay periodistas y periodistas bueno no sé y ahí volveríamos a la ley de medios y ahí volveríamos a las formaciones de opinión pero eso lo podemos hacer en el próximo programa porque si no nos vamos a las calendas griegas nos vamos acercando nos vamos acercando a este 30 de noviembre pero aparte de otra cosa Astori le contestó Vázquez le contestó en Buenos Aires señores no va a haber uruguayos y uruguayas no va a haber más impuestos el único impuesto que el Frente Amplio concibe para el próximo gobierno es el impuesto de primaria a las grandes extensiones ahora si usted me permite yo como periodista si pregunto con derecho a preguntar porque si es mi laburo ¿no? ¿cómo van a hacer cómo van a hacer ellos para bajar todos los impuestos que dice que van a bajar? bueno pero lo que pasa queda planteada si alguien me lo quiere contestar yo estoy a la orden ¿nos vamos? pasa por la diferencia entre gasto e inversión nos vamos cualquier cosa le agrego otra hora ¿qué chile vamos a hacer? se nos va a quedar corto el espacio no hay ningún problema no y seguimos imaginando pero con sueños que se hacen realidad sí y como dijimos la otra vez y seguimos diciendo nos necesitamos todos para seguir creciendo gracias gracias Gracias.